Desde sus inicios, el Banco Popular ha estado comprometido con el desarrollo y bienestar de nuestras comunidades. En 1979, este compromiso se reafirmó aún más con la creación de la Fundación Banco Popular. La Fundación aporta y estimula proyectos encaminados a desarrollar al máximo el potencial de nuestros jóvenes, sembrando así en terreno fértil la semilla que asegure a las próximas generaciones un futuro próspero y de excelencia. Todo el mundo tiene una virtud que se la da Dios. Uno tiene que irla desarrollando, uno tiene que buscar en su interior. Y la perseverancia tiene mucho, mucho que ver. La disciplina, bien fundamental. Es un proceso de seguir aumentando, de crecer, de lograr ser el ser humano que ya tú tienes en meta. Si yo logre lo que yo quiero, pues tengo éxito. Siempre van a haber barreras que te van a impedir llegar hasta donde tú quieres llegar, pero hay que romperla. Si uno pone el corazón en las cosas que realmente uno quiere lograr, pues yo entiendo que nada va a hacer que ese sueño sea imposible. Tenemos que tener esa fe, esa voluntad de querer hacer las cosas. Verdaderamente, los puertorriqueños llevamos la música por dentro. Si no, ¿de qué otra forma podemos explicar que una isla tan pequeña produzca tanto talento? Para el Banco Popular es un placer poder obsequiarles nuevamente nuestro tradicional especial musical. Este año, hemos decidido conmemorar el final del siglo con una muestra de los distintos géneros musicales que han enriquecido nuestra vida cultural y nos han acompañado a través de los distintos acontecimientos que han marcado estos últimos 100 años. Nos sentimos orgullosos de los grandes triunfos que han logrado nuestros artistas y nuestros atletas, tanto en Puerto Rico como en el exterior. Queremos que al comenzar un nuevo siglo, reflexionemos sobre la razón de esos éxitos. Es nuestro deseo que esa reflexión y el talento que vamos a presenciar a continuación nos inspire hacia mayores logros en todos los órdenes de la vida. Que ese talento inspire a nuestra juventud hacia la excelencia. Que ese ejemplo inspire a esa juventud a la disciplina, a la perseverancia, a la superación y a la voluntad de hacer las cosas bien. La verdadera riqueza de un pueblo yace dentro de cada individuo y nuestro futuro depende de nuestros jóvenes. Vamos a invertir en ello. Ese es nuestro deseo. Disfruten ahora de nuestro regalo musical y sigamos con la música por dentro. Disfruten ahora de nuestro regalo musical. Disfruten ahora de nuestro regalo musical. Disfruten ahora de nuestro regalo musical. Es porque es la hija, la hija del mar y el sol 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 ¡Gracias! 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 Te voy a cantar desde la otra vida. Te voy a cantar, puertorriqueño, desde la otra vida. Los puertorriqueños estamos por todos lados. No hay un rincón en el mundo donde no suene Puerto Rico. En otras palabras, estamos pegados. Hemos trabajado mucho por llegar aquí, en el deporte, en el arte, en el cine, la televisión y por supuesto, la música. El mundo está viviendo el sabor de lo nuestro, descubriendo lo que es llevar la música por dentro. Este siglo XX ha sido clave en nuestro desarrollo. Ahora, esto no fue de la noche a la mañana. Llevamos más de un siglo cantando con nuestra propia voz. Llevamos más de un siglo XX. 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 Chuma la cantera, maquina la antera Mi maquinita me lleva Así canta mi madre Rivera Mi maquinito la antera Chuma la cantera, chuma la cantera Mi maquinita me está llevando Me lleva la gozadera Chuma, chuma la cantera Mi maquinita la antera Mi maquinita me lleva Chuma, chuma la cantera Chuma la cantera Se prendió candela Candela, candela La cosa se pone buena Con los hermanos se pela Se prendió candela Candela, candela Óyeme, ponle fuego a ese barril Prende la cantera Se prendió candela Candela, candela Dale, 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 dale Un golpe de calidad Pa' que lo baile Manuela Se prendió candela Candela, candela Candela, candela, candela Siento mi cuerpo Ardiendo como un hoguero Se prendió candela Candela, candela Ay, cierto, sigue para adelante Que parezca gozadera Se prendió candela Candela, candela Siento que la sangre se alborota Y va a estallar mi bella Se prendió candela Candela, candela Bee, mediante la boya ¡Magui, cebolla! Magui, cebolla Magui, cebolla Magui y cebolla A la boya Quintado en la cocina Quintado en la cocina Despertamos al nuevo siglo Mirando con asombro los grandes cambios que prometían transformar nuestras vidas Echamos entrar, llevando a cuestas inspiradas canciones Que en la última parte del siglo XIX comenzaban a dar forma a nuestra expresión popular Nuestro primer género musical de carácter nacional lo fue la danza No volverán jamás Felices días y amor Mi pobre corazón A consolar A consolar Quisiera en mis brazos repetirte Te quiero Te adoro Vuelve otra vez junto a mí Que solo así, mi bien Me siento yo feliz Vuelve mi dulce encanto De quien no te adoro tanto No olvides alma mía Que por tu Navidad Lloraría Porque siente el alma Que este amor Fatal Fatal ha de ser al corazón Tú vives en mi pensamiento Tú vives en mi pensamiento Tú mía Te arrucidas Sin Tus rímen Tu rímenes con todos mis versos Voy a perseverar, no me voy a resignar a no tenerte jamás Y sin vacilación, cuando te encuentre mi amor Elevaré una plegaria dándole gracias al Criador Tú vives en mi pensamiento, permeas todos mis momentos Y sufro esperando en silencio por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Frente al escenario de la Primera Guerra Mundial y dentro de un marco urbano Comentamos los eventos de la época Desde el paso del cometa Haley hasta las inquietudes sociales del país Al ritmo de la plena periódico del pueblo Contamos nuestra historia, vistiendo con humor todo aquello que nos inquietaba La plena se ha transformado enriqueciendo nuestra herencia musical Su contagioso ritmo se ha convertido en parte vital de lo que somos Y en un grito de afirmación nacional Una vieja en camisa se levantó Se levantó El ramo de un cometa se la llevó Oye, parece que el cometa se enamoró Y a la vieja en camisa se levantó y no apareció La vieja en camisa se levantó Se la llevó, llevó El ramo de un cometa se la llevó Y había una solterona mirando todo Y le decía al cometa Deje a esa vieja en camisa Que aquí estoy yo Mamita, llegó el obispo Llegó el obispo de Roma Mamita, llegó el obispo de Roma Y si tú lo viera, qué cosa linda, qué cosa bona Iba derechito a Ponce Y muchos piensan que broma Mamita, si tú lo viera, qué cosa linda, qué cosa bona Mamita, llegó el obispo Llegó el obispo de Roma Mamita, si tú lo viera, qué cosa linda, qué cosa bona Y la gente para verlo A la ventana se asoma Mamita, si tú lo viera, qué cosa linda, qué cosa bona ¿Qué será? ¿Qué? ¿Qué pasará? ¿Ah? ¿Qué está bien? ¿Qué va a ver? Tiene gente para trabajar Vamos ¿Qué será? ¿Qué pasará? Dice ¿Qué está bien? ¿Qué va a ver? Tiene gente para trabajar Aló Aló Y en llamar Margarita Celay Trabajando con Don Pilar Dicen las pranchadoras que si no hay lana no van para allá ¿Qué será? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasará? Tiene gente para trabajar Empezó la huelga Dios mío, qué barbaridad Las trabajadoras empezaron a bembetear Ay, que sí, cuchincú Ay, que sí, cuchincán Ve, trabaja esa plancha No trabajemos nada Que secreta gente No nos tienen piedad La lana que aquí nos pagan No nos da pa' nada Ay, que sí, cuchincú Ay, que sí, cuchincán Y a la puerta de la esquina Entendiste ahora Mira Elena, toma bombón Toma bombón, Elena Que yo lo traigo de licón También traigo de canela Nadie le da bombón A la pobre de Elena Bombón Elena, toma bombón Toma bombón, Elena Elena, toma bombón Toma bombón, Elena Ay, que tal, la toco cortigo Acá estás pa' el libera Y ahora nosotros contigo También le damos bombón A Elena Elena, toma bombón Toma bombón, Elena Dale bombón a la nena Elena, toma bombón Toma bombón, Elena Pa' los boricuas que están ausentes Es para ustedes esta canción Porque no hay duda Que ustedes quieren A su borinquen de corazón Si es mi barito En su islita triunfa Ustedes saben darle valor Lo quieren, todos lo felicitan Y lo bendicen con su calor Por iguales, la banda ya Esos son puros puertorriqueños Por iguales, la banda acá Aunque no vivan en su suelo Por iguales, la banda allá De Chicago, Nueva York Por iguales, la banda acá Que llevan la bandera en el corazón Mañana por la mañana Llena tu casa de flores Que seguro te visita La Virgen de los Dolores Mañana por la mañana Llena tu casa de flores Que seguro te visita Otra señora bendita La Virgen de los Dolores La alegría de mi pueblo Y su música que alcanza De la isla que yo vengo Donde hasta las piedras cantan Suena el ballero y levanta Del boricu el sentimiento Y así vivimos nosotros Con la música por dentro Del corazón de la montaña Brota nuestra música típica Vibrante expresión del campesino Que amparado en el cuatro Puso melodía a la altura Nuestros más grandes poetas Ofrecieron su melancólica visión De nuestra campiña Entendiendo que una parte esencial De nuestro espíritu Vive en nuestra cordillera A la sombra de cafetales Que como un tatuaje en el alma Acompañan a cada puertorriqueño Vivo para amarte con amor sincero Mi amada yo quiero Mis versos cantarte Mi amor expresarte de noche y de día Quiero servirte de guía En este torbellino Para alumbrar tu camino Con luz del alma mía Para alumbrar tu camino Con luz del alma mía A la sombra mía Con amor sincero siempre he de adorarte Y no he de conformarme Hasta ser tu dueño Es mi gran empeño lograr ser tu guía Yo te prometo, vida mía, por lo mucho que te quiero Que alumbraré tu sendero con luz del alma mía Que alumbraré tu sendero con luz del alma mía Ah, mala mía, ah, mala mía Díselo, Pedro, díselo Qué feliz me siento cuando estoy contigo Por eso te bendigo en todo momento Este amor que siento crece cada día Y por eso, vida mía, quiero ser tu dueño Para lograr este sueño Luz del alma mía Para lograr este sueño Oh, luz del alma mía Ah, mala mía Ah, mala mía Ah, mala mía No hay nada en el mundo que pueda compararte Me amaste al instante con amor profundo Yo no te confundo con nada en la vida Motivas la alegría que en mi alma nace Feliz tú me haces, luz del alma mía Ay, qué feliz tú me haces, luz del alma mía Ah, mala 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 mía Un mundo en guerra Marcó la vida de miles de puertorriqueños Que valientemente demostraron su cría en el conflicto Cada soldado que dijo adiós a Borinquen Cada emigrante que desde un barco despidió su infancia Para enfrentar un duro comienzo Recordaba aquel pequeño islote abrazado a las olas El viejo San Juan Todo el sentimiento que nos invade al pensar en sus balcones y adoquines Fue derramado por Noel Estrada En mi viejo San Juan Cuántos sueños forjé En mis años de infancia Mi primera ilusión Y mis vidas de amor Son recuerdos del alma La tarde me fui Hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós Mi diosa de hermana Mi diosa de hermana Mi diosa de hermana A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan E aquí Hey Hey Pero el tiempo pasó y el destino murró Mi terrible nostalgia Y no pude volver al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó, ya mi vida se va Ya la muerte me llana a la mar Y no quiero morir alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Me voy Pero un día volveré A buscar en mi querer A soplar otra vez En mi viejo San Juan San Juan, en mi viejo San Juan Oye, yo estoy soñando Porque hace tiempo que no veo esa patria que grita Oh, 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 oh Viejo San Juan Oh, oh, mira mi corazón se quedó allí Acompañados por la música de grandes orquestas Como las de Rafael Muñoz La Panamericana y Tito Rodríguez Atravesamos los años 50 De pronto, una pareja de músicos jóvenes Que experimentaba con ritmos tradicionales Como la bomba y la plena Reinventan la música bailable Benny Moret le puso nombre El sonero mayor Ismael Rivera Quien junto a Rafael Cortijo Se adueñan de la clave y la inspiración Rompiendo moldes y redefiniendo nuestra música para siempre Después no vaya a decir Oye, que a ti no te lo advirtieron Después no vaya a decir Que a ti no te lo advirtieron Quítate de la vía, perico Que ahí viene el tren, oye Pero que quitarte de la vía, perico Perico, periquito Que ahí viene el tren ¡Carte, perico! ¡Cuidado! Yo llego a saber que perico era sardo Yo paro el tren Pero que solo a perico se le ocurriría Chupar es una caña sentado en la vía Yo llego a saber que perico era sardo Yo paro el tren Vito, freno, choque, gritaría ¡Cuidado, perico! Pero no oía Yo llego a saber que perico era sardo Yo paro el tren Ay, bendito, se llamaba periquito y ya no vive más Y se llamaba periquito y que descansa Y yo llego a saber que perico era sardo Yo paro el tren ¡Carte, perico! Vamos a seguir bailando Vamos a seguir contentos Y sigamos vacilando Vamos a seguir en esto Porque un día de estos Ya tú verás que va a llegar un demonio atómico Y nos va a limpiar Vamos a seguir bailando Vamos a seguir contentos Y sigamos vacilando Vamos a seguir en esto Porque un día de estos Ya tú verás que va a llegar un demonio atómico Y a placar Y nos va a limpiar El fuerte muerto No se puede gozar Oye, yo me gozaré la vida Por si no recuerdo na' El fuerte muerto Dice el refrán No se puede gozar Que gozando es que se vive Y si allá no hay palmo libre Ah El fuerte muerto No se puede gozar Y si me voy de este mundo Sé que me van a extrañar Mi mamá Mi papá Mi familia El banco La casa Los carros Los muchachos de la orquesta Que se van a quedar sin quiso Mejor me quedo por acá Ya Yo voy a seguir bailando Por si no recuerdo na' Y si recuerdo en un lechoncito Y el día de noche vuela Me limpian la cacharra Me estrepan en una vara Me comen la bolsillita Y me piden las orejitas Para hacer un vacilo Ah Yo voy a seguir bailando Por si no recuerdo na' Acá Y me comen eficacia Y luego cogen mi cuero Pa' ponérselo un gongol Y le caña arriba De esta manera Placu Tucu Placu Placu Tucu Placu Placu Yo voy a seguir bailando Por si no recuerdo na' Y si recuerdo en una damisera Y caminando por las calles De Isabela Me encuentro una cosa Así como Roberto Roena Que me dice Venga pollito Vente conmigo Que te voy a comprar Un palacio ¡Cacho! Mejor no recuerdo na' Oye Y si no reencarnona ¿Ah? Y se llama la perico Que descansa en paz Yo te perdí Como pierde aquel buen jugador Que la suerte Que la suerte Reversa Marjó Su destino fatal Pero jugué Mis cartas Abiertas al amor La confianza Que tuve tronco Nuestra felicidad Pero en cambio Tú me jugaste Fichas sin valor Fichas negras Como es el color De tu perversidad De tu perversidad De tu perversidad Hoy ya perdí Y te juro No vuelvo a jugar Porque a nadie Yo volveré a amar Como te quiero a ti ¿Cómo te quiero a ti? Pero en cambio tú Me jugaste fichas sin valor Fichas negras como es el color De tu perversidad Fijas, hoy ya perdí Y te juro no vuelvo a jugar Porque a nadie no volveré a amar Como te quiero a ti La vellonera, compañera de tragos en el cafetín Testigo de tantos amores desgraciados Fue el medio ideal para llevar la voz De una de las más carismáticas figuras de nuestra música Felipe Rodríguez era un original reconocido en toda América El bardo que brindó su última copa a la salud de los amigos Por su estilo inimitable Es la voz que no se apagará nunca Sabiendo que es mortal ese veneno Que vienes a mis brazos en el oslo Sabiendo que es mortal ese veneno Que vienes a mis labios peligrosos Jugándote a la vida en un beso Amor travieso, ajeno y peligroso Tú me has sabido Querer así Secretamente Y hoy yo me he jurado Quererte al fin Secretamente Amor que por demás Eres robado Y los dos Hemos pecado De este modo Me quieres Porque de ti se olvidaron No saben Que tú guardas un tesoro En el divino cofre De tus labios Que cuando besan Hay amor Lo entregan todo Amor Amor que por demás Eres ajeno Pequeña que vienes A mis brazos Generoso Sabiendo que es mortal Ese veneno Que brindas con tus labios Trimorosos Jugándote la vida En un beso Amor travieso Ajeno Y peligroso Tú me has sabido Querer así Quererte al fin Y hoy yo me he jurado Quererte al fin Secretamente Amor 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 que por demás Eres robado Los dos Los dos Hemos pecado De este modo Me quieres Porque de ti Se olvidaron Y no saben Que tú guardas Un tesoro En el divino cofre De tus labios Que cuando besan Hay amor Lo entregan todo Te dije que este año Venía Sabrosísima Un Dos Un Dos Tres Cuatro Hay un ritmo Que me siente Sexy Rico Pa' gozar Y que corre Por mis penas Tiene aroma De ciudad Es un huevo Que te llama Se siente Nueva York Y que está En mi cabeza Me hace perder El control I like it like that Hey baby I like it like that Así te quiero I like it like that I don't feel I don't I don't I like it like that I want it like that I like it like that Stop your feet If you like my beat Baila así Si te gusta A ti Clap your hands Keep your legs On more No lo pare Siga el campo Yeah Este es el ritmo Que te entiende Como ves Es la energía Que te quema De la cabeza Los huesos Que tú sepas bien Lo que te vengo a decir A ti Que el latino Lo hace mejor Mami Y eso es así ¡Como! Hey Mr. Trumpet Man Could you play a tune For me Mr. Trumpet Man Could you play a tune For me Hey Mr. Trumpet Man Check it out To the twit To the twit To the twit To the twit Ah ¿Tú quieres jugar pelota dura? Pues ahora sígueme si puedes Chee-me-tou 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 No 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 Oye ¿Quién se invita? Uh Así se goza Goza Así se goza Se dice que vengo sabros Así se goza Pa' goza Pa' goza Pa' goza Pa' goza Pa' goza Pa' goza Me vuelto a mi cuerpo rico Me vuelto a Tijuana Me vuelto a mi cuerpo rico Me vuelto a Tijuana Estamos en todas partes Y te digo la verdad Ser latino ahora está en algo Y me vuelto a mucho más No importa donde te encuentres En la China o en Japón La sangre siempre te llama En París o Nueva York Me vuelto a mi cuerpo rico Me vuelto a Tijuana Me vuelto a mi cuerpo rico Me vuelto a Tijuana Nosotros somos coricua Pa' que tú lo sepas Donde quiera que me veas Siempre grita ¡Uepa! Estamos en MTV En el Carmen En el Carnegie Hall A mucho orgullo Somos puertorros Y no hay nada mejor ¡Qué lindo! El bolero existencial Una visión íntima del amor Con un toque bueno Que presenta a flor de piel La sensibilidad de una mujer Cuyas composiciones vivirán siempre Alma dentro Un amor ya fracasado ¡Gracias! 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 Recuérdate tan solo De verme tú temblabas Si me quisiste así, pobre de ti Si es que ahora tratas de olvidar Se ve que no conoces Qué poco tú has vivido Te advierto que es difícil y muy lento Ese proceso de olvidar Y aunque un aparente olvido a ti te asombre Dime qué harás cuando alguien Sin quererme en nombre Y esa lluvia de recuerdos caiga En tu alma otra vez Y entonces Si al comenzar un día Rehusas recordarme Pobre de tus noches y las rosas Para olvidarte Dime qué harás cuando alguien Corazón Si aún me ama Y si mi amor Aún le llaman Y si en la sombra de la noche Su recuerdo vive en mi alma Enamorada Que no cesa de sufrir Y mi corazón Si no me olvido Aunque su amor No es para mí Di corazón Si esa llama Aún perdura O si es locura O si es locura Di corazón Di corazón Si es mera ilusión Di corazón Di corazón Mi corazón Si aún me ama Y si mi amor aún le llama Mi corazón, mi corazón Si él se llama un perdurado Aunque su amor no es para mí Y si es locura o amor Y si es locura o amor Mi corazón Mi corazón La salsa, expresión del borico en Nueva York Revolucionó los ritmos caribeños poniendo el mundo a bailar y a gozar Y un hijo de Villa Palmeras los puso a pensar Don Catalino, poeta y cronista de la vida urbana Un cartero que reconoció las caras lindas de su pueblo Y las convirtió en canciones Para sus amigos Tite, para Puerto Rico una gloria Don Tite Curet Alonso, un puertorriqueño que plantó bandera Dándole sentido social a la salsa Maestro compositor Se llama Tite Curet Con respeto para usted Poderoso trovador Poeta noble y sentido Por eso al que no se rinde aquí le canto mi son Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada Al mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde Materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Tu amor es un periódico de ayer Tu amor es un periódico de ayer Vuelvo a encontrar el periódico que un día Me robaba la alegría y a la calle lo tiré Tu amor es un periódico de ayer Tu amor es un periódico de ayer Noticias de tu amor ya me olvidé. Anacaona, que tía de raza cautiva, Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, oí tu voz, pero yo lo como vi mío. Anacaona, oí la voz, tu angustiado corazón, tu libertad nunca llegó. Anacaona, para el coña Anacaona. Sí, según mi historia lo cuenta, dice que fue a la cañona Anacaona. Anacaona, para el coña Anacaona. Y recordando lo que pasó, la tribu ya se empobona. Anacaona, para el coña Anacaona. Según me dijo Gilberto, Gilberto Manuel, era tremenda señora. Ya lo sé, ya me enteré. Yo sé que no te gustó, que yo plantara bandera. Pues lo que dice mi voz, se repite donde quiera. Tú te creías, que eras dueño de todo. Y me decías, que el mundo andaba a tu modo. Y de repente llegué, sin echármelas de fiera. Y te resultó al revés, porque yo planté bandera. Salimos de Puerto Rico con salsa en el corazón. Y llenamos de sabor cada rincón de la tierra. Cante mi bandera y mi voz, ahora se escucha donde quiera. Tenemos un sabor distinto a nuestra gente. Y este ritmo que no le vuelo a cualquiera. Cante mi bandera y mi voz, ahora se escucha donde quiera. Y aprovecho la ocasión para cantarle a mi gente a mi manera. Cante mi bandera y mi voz, ahora se escucha donde quiera. Cante mi bandera y mi voz, ahora se escucha donde quiera. Cantando salsa de cureta, alonso, palo de aquí y lo de afuera. Ahora se escucha donde quiera. Mi música y mi bandera. Ahora se escucha donde quiera. Mente mi bandera de la isla del Boquín. Ahora se escucha donde quiera. Que montañas y miranda, puente, feliciano, cortigo y ribera. A ver, te escucha donde quiera. Y a ti te volvemos a plantar bandera. A ver, te escucha donde quiera. Seguimos haciendo salsa, salsa de lo bueno. A ver, te escucha donde quiera. Celebramos su talento con este ritmo sabroso. Un saludo, maestro, tite, cureta, alonso. Mira. Mira. Estando contigo me olvidaré. Arruinando esta vida que tengo. Y no puedo vivir Eres luz que ilumina las noches En mi largo camino Y es por eso que frente al destino No puedo vivir Una rosa en tu pelo parece una estrella En el cielo Y en el viento parece un acento Y voz musical Y parece un destello de luz La medalla en tu cuello Al menor movimiento Y en tu cuerpo al andar Yo a tu lado no siento las horas Que van con el tiempo Y me acuerdo que llevo en mi pecho Una herida mortal Yo contigo no siento el sonar De la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho Como una herida Y me acuerdo que llevo en mi pecho Y me acuerdo que llevo en mi pecho Y me acuerdo que llevo en mi pecho Y me acuerdo a las hojas Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Yo a tu lado no siento el sonar de la lluvia y el viento Yo a tu lado no siento el sonar de la lluvia y el viento Yo a tu lado no siento el sonar de la lluvia y el viento Yo tenía una luz que a mi me alumbraba Yo tenía una luz que a mi me alumbraba Y venía la brisa y se la cualaba Y venía la brisa y se la cualaba Como algo invisible venía y la soplaba Como algo invisible venía y la soplaba Y yo tenía una luz que a mi me alumbraba Y venía la brisa y me la apagaba Yo tenía una luz que a mi me alumbraba Yo tenía una luz que a mi me alumbraba Y venía la brisa y se la cualaba Y venía la brisa y se la cualaba Cerraba mis ojos y a Dios suplicaba Cerraba mis ojos y a Dios suplicaba Yo tenía una luz que a mi me alumbraba Y venía la brisa y se la cualaba A la noche de la mañana nos comimos un soco Y se nos vemos dolor A la noche de la mañana nos comimos un soco Y se nos vemos dolor A la noche de la mañana nos comimos un soco Cogieron una gallina Le torcieron golpe puesto Le sacaron mano puesta Le cortaron la pollina Todo el mundo en la cocina Comentaba el gran suceso No quedaba ningún hueso De aquella pobre gallina A la noche de la mañana nos comimos un soco Y se nos vemos dolor A la noche de la mañana nos comimos un soco Y se nos vemos dolor A la noche de la mañana nos comimos un soco Con aquella algarabía Que en la fiesta se formó El gallo se despertó No creyó lo que venía Brinco hizo lo que pudo De la encrepo toda la cresta Pero al terminar la fiesta El gallo era gallo piudo Si no me da Llego Sí no me da Oh, sí Sí no me da Llego Sí no me da Llego Sí no me da Llego Sí no me da Dueña de la casa Ábrame la puerta Dueña de la casa Ábrame la puerta Os sigo cantando hasta que amanezca Os sigo cantando hasta que amanezca Si no me cante bebé, lloro si no me cante bebé De casa y compadre venimos todos De casa y compadre venimos toditos Donde nos comimos un buen lechoncito Donde nos comimos un buen lechoncito Si no me cante bebé, lloro si no me cante bebé Lloro si no me cante bebé, lloro si no me cante bebé Y un rico poquito ¡Vamos a la noche! La nueva trova recoge el recurso de la música típica Y vanando letras de contenido patriótico y social Cantan a la tierra y a los valores que nos formaron como nación La patria se presenta como el primer amor La patria se presenta como el primer amor Verde luz de monte y mar Si me ausento de tus playas Rumosas Si me alejo De tus palmas silenciosas Quiero volver Quiero volver A sentir la tibia arena A dormirme en tus riberas Isla mía, flor cautiva Para ti quiero tener Libre tu suelo Sobre tu estrella Iris la docella Y la docella Quiero tener Verde luz de monte y mar Isla virga Y la docella Si me ausento de tus playas rumorosas, si me alejo de tus palmas silenciosas, quiero volver, quiero volver. A sentir la tibia arena, a dormirme en tus riberas, isla mía, flor cautiva, para ti quiero tener. Libre tu suelo, solar tu estrella, isla no estrella, quiero tener. Verde luz de monte y mar. Verde luz de monte y mar. A todos aquellos que vinieron antes, les debemos la oportunidad que hoy se presenta de triunfar en todo el mundo. Sol en su piel, boca sensual, cerca de mí, quiero sentir. En ella está lo que mi alma en verdad necesita. Es más lo que da, más que su voz, más que el amor, no hay otra opción. Ella tiene el toque que mi cuerpo en verdad necesita. A sus brazos quisiera llegar. Cuando te vuelvo a ver. Escavas de mi margarita. Es el sueño cada día. Dime cómo yo sabría. Y esperando estás por mí. Puso en sus manos la flor. Sus ojos cerró. Su margarita. Margarita. Pégate, pégate. Yeah. 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 Guargarita. Pégate, pégate. Yeah. En el cuarto surgió confusión. Todo el mundo lloró. Y fue feliz. Mujerita, sé que sientes alegría, la, 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 sé que anhela que contigo siempre estés. Margarita, la, 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 si otra es mía, la, 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 cada día, sé que siempre te tendré. Margarita. 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 Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María, un, dos, tres, un pasito pa'lante, un pasito pa'lante, un pasito pa'lante. No hay tierra como la mía que lo sepa el mundo entero, que así como es yo la quiero por nada la cambiaría. Lo digo con valentía, producto de una conciencia que se nutre de la esencia que todos llevamos dentro. El amor por esta tierra, nuestra herencia y el sentimiento, esta cría y el sentir puertorriqueño. Nuevo sueño, sangre y nuevo, nuevo tiempo, que lo sepa el mundo entero. Puerto Rico, patria mía, la de los verdes palmares, música como equipaje, Llevas en tu travesía, la más bella poesía, corazón de vestimenta, orgullosa se me sienta, Ella no es materia de cuento, el amor por esta tierra, nuestra herencia y el sentimiento, Esta cría y el sentir puertorriqueño, de nuevo pasado. Nuevo sueño, sangre y nuevo, nuevo tiempo, un siglo de dura historia, yo no sé, nuevo tiempo, Te acompaño en tus andanzas, sígueme, un nuevo tiempo, y canto tus alabanzas. Pusecita, cántale. A esas manos caídas porque trabajaron, a esas manos negras porque trabajaron, De entre esas manos nos salió la patria. A las manos que los caminos trabajaron, a las manos que el guerrero cuidaron, A las manos que el tabaco, que la caña y el café nos sembrarán. A las manos que los caminos trabajaron, a las manos que la rueda giraron, A todas las manos de todos los hombres y mujeres que trabajaron. Y gloria a las manos, a todas las manos que hoy trabajan, Porque ellas construyen y saldrá de ellas la nueva patria liberada. Alabanzas, 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 para ellos y para su patria, Alabanzas, 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 para ellos y para su patria, Alabanzas, 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 para ellos y para su patria, Alabanzas, 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 para ellos y para su patria, Alabanzas, 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 para ellos y para su patria, Alabanzas, alabanzas. Alabanzas, 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 Durante todo el siglo, nuestra música nos ha llevado de la mano. Ha unido a todos los puertorriqueños. Somos un mejor país. Hemos logrado nuevas metas y juntos podemos alcanzar todo lo que en nuestro corazón ambicionamos para nuestros hijos, familiares y amigos. Para lograrlo, tenemos que siempre recordar lo que somos, De dónde venimos para saber hacia dónde vamos Y que esa convicción ilumine nuestro espíritu y nos haga orar con mejores seres humanos Tenemos una oportunidad de crecer y ayudar al mundo entero a ser uno mejor Que viva nuestra música Yo habito la tierra a luz que alumbró sueños distantes La puerta del nuevo mundo que se abrió a los navegantes Yo habito la tierra a luz que alumbró sueños distantes Yo habito la tierra a luz que alumbró sueños distantes Yo habito la tierra fértil de la yuca y del cazá La que pare primavera, la eternamente sembrable Que ha mezclado sangre índice, española y africana Para fecundar al criollo de la América Antillana Para fecundar al criollo de la América Antillana Yo habito una tierra grande De verdadera grandeza La que no se cuenta en millas Porque es grande en la nobleza de sus hijos citadinos, campesinos y estudiantes Y es cuna de hombres sensibles De pensadores gigantes De Llorence, de Autier Benítez, de Pedro Albiz, con Betances Y de mujeres completas Por eso, tierra que habito, te traigo en este cantar Un compromiso de hijo, un juramento cabal Que sirva siempre mi canto para unir, no separar Mi voz llamando a siembra y con mis brazos sembrar Quiero ver siempre tu frente tan alta como tus cumbres Grande el amor en tus hijos y el respeto a tus costumbres Que cada ser que aquí vive sienta orgullo en afirmar Esta es la tierra que habito Pertenezco a este lugar Yo soy tuyo, Puerto Rico, pa' lo que quieras mandar Arriba, arriba Yo soy tuyo, Puerto Rico, pa' lo que quieras mandar Esta es la tierra que habito Pertenezco a este lugar Yo soy tuyo, Puerto Rico, pa' lo que quieras mandar Esta es la tierra que habito Pertenezco a este lugar Yo soy tuyo, Puerto Rico, pa' lo que quieras mandar Esta es la tierra que habito Pertenezco a este lugar Yo soy tuyo, Puerto Rico, pa' lo que quieras mandar Esta es la tierra que habito Pertenezco a este lugar Yo soy tuyo, Puerto Rico, pa' lo que quieras mandar ¡Gracias! Soy la luz de la mañana que alumbra nuevos caminos que va inundando los montes, los senderos campesinos Soy el fruto del futuro, la semilla del mañana sembrada en estierto el puro de mi tierra bolingana Soy un pecador de sueños, voy buscando un mar de fumas de caracolas y arenas, de sirenas y de lunas de estrellas y de horizontes se compone mi fortuna Soy gaviota, navegante y astronauta de la bruma Soy del pan a levadura que alimenta la esperanza del hombre puertorriqueño, del despertar de mi patria Traigo sangre bolingueña, soy hijo de las palmeras de los campos y los ríos y del cantar del coquín de valles y cafetales, de caña, azúcar y piña de guayaba y mampostiales, de tembleca y de madil ¡Cambotea los ejes! ¡Cambotea los golpes calinas! ¡Cambotea los golpes calinas! ¡Cambotea los ejes! 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 Y por la encendida calle antillana, un bate en bandumba de la quimbamba, flor de tortola, rosa duganda, por ti crepitan bombas y bámbulas, por ti en calendas desenfrenadas quema la antilla su sangre ñañiga. Haití te ofrece sus calabazas, fogosos rones te da Jamaica, Cuba te dice, me voy. Y esta noche no vas a poder dormir sin comer tu burrucho de maní. ¡Ale, mulata! Y Puerto Rico, ¡melao! Sus mis cocolos de negras caras, tronad tambores, vibrad maracas, que por la encendida calle antillana, rumba macumba, cantón bebámbula, rumba macumba, cantón bebámbula, rumba macumba, cantón bebámbula, bate en bandumba de la quimbamba.